Música Amigos, bienvenidos de nuevo a Edu al Día TV en Poscas Hoy con el segundo episodio de la cuarta temporada con un invitado muy especial de Argentina Una persona pues que ha hecho un gran trabajo desde hace mucho tiempo Aunque lo joven que se ve pues tiene bastante experiencia A veces la edad no quiere decir la experiencia, ¿verdad? O puede ser un tema que se confunde en las dos cosas Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy Que es el señor Alejandro Lanuque desde Argentina Bienvenido Alejandro y siente que este es tu casa Florida Global University, Edu al Día TV Podcast Muchísimas gracias, ¿qué tal José? Y también saludo al equipo de producción que está ahí presente Haciéndonos el soporte para que este programa pueda salir al aire Así que agradezco a la universidad y a todo tu equipo que me ha convocado Para participar contigo y dialogar y charlar un poco Sobre la situación que hoy nos compete Que ahora el público se va a enterar sobre lo que vamos a hablar Así que un gusto estar acá contigo Gracias, tú sabes que usualmente yo presento a las personas que están invitadas Pero hoy voy a dejar que tú mismo te presentes ¿Quién es Alejandro Lanuque? Imagínate qué compromiso Bueno, muchísimas gracias por la propuesta Bueno, yo soy argentino, tengo 46 años Y trabajo en el área de la educación hace ya 22 años Como coach, tutor y profesor Y también siempre tengo un pie anclado en el mundo corporativo Siempre digo que Alejandro es una persona como Que tiene dos grandes focos Que es la educación y el management Y hago una gran fusión Así que ese quizás es mi valor agregado Y si tuviese que poner un título a mi perfil José diría que soy una persona disruptiva Absolutamente disruptiva Que trata de transmitir su conocimiento y su experiencia De una manera distinta Así que me encantó esta propuesta Que quiero decir a la gente que no lo teníamos ensamblado Yo no sabía que íbamos a hacer esto Y me encantó la propuesta Así que arrancamos con una sonrisa Me encanta muchísimo ser antisistema Porque a veces, bueno, sí Nos dictan las órdenes, las reglas, las seguimos Y obviamente en un largo tiempo tendremos éxito Pero a veces es tener la iniciativa propia Y romper con las cosas, ¿no? Para bien o para mal Porque también de los errores aprendemos Absolutamente Buscar una nueva forma de hacer las cosas Quizás de educar Bajo una nueva metodología Una nueva concepción Es un gran desafío para cada una de las personas Que estamos involucradas en este proceso educativo Mira, voy con la primera pregunta Que preparamos aquí del equipo Siéntete en la libertad de escoger el camino que tú quieras Ya que eres disruptivo y antisistema Ok, la primera pregunta ¿Cómo puedes describir tú la psicología social actualmente? ¿Cómo la aplicas? ¿Qué nos puedes decir nosotros acerca de ese tema? Bueno, vamos a tratar de responder de forma práctica y sencilla Para que las personas que estén viendo el programa Puedan entender sencillamente o caseramente Como decimos acá en Argentina En cristiano llamamos nosotros En cristiano En cristiano Así que bueno, vamos a hablar en cristiano En criollo Para que la gente nos entienda Y sobre todo quizás los padres Que están viendo Y analizando un poco La situación de educación De sus propios hijos Vamos a llevarle como una cuota de realidad Hay como un gran misterio De qué es lo que hace la psicología social La psicología social Digámosle a la gente José Como una área Una rama Un brazo De la psicología madre Estudia las relaciones sociales Cómo se modifican Los comportamientos La forma de pensar De las personas Cuando estamos con otros Con otros O en ausencia de otros Bueno, hay una situación Que ahí se pone en juego Sobre todo en el área De la universidad De la educación superior Y cómo vamos a ver Que los estudiantes Muchas veces Por ejemplo Con el sistema de comparación Utilizan la vinculación Desde la competencia O desde la cooperación Y eso hace que muchas veces Nuestros estudiantes Sientan estrés Lo que nosotros llamamos El estrés académico O el estrés universitario Eso, por ejemplo Lo estudia la psicología social Cómo yo me comporto En ausencia O en presencia de otros ¿Soy distinto Cuando estoy con otros A cuando estoy estudiando Solo en mi casa? Me gusta compararme Me gusta mostrar Más de lo que realmente soy Ese tipo de comportamientos Y cómo yo Modifico mi forma De ser De pensar De actuar Cuando estoy Frente a la mirada De un tercero Eso hace Que la psicología social Se ponga Con el eje De la mirada En este tipo de acciones Mira Qué bueno lo que acabas de decir Porque Te iba Iba a introducir Durante la entrevista Fíjate Con el modelo actual De educación a distancia Cómo lo aplicamos Pero te explico Voy un poquito más atrás Te acuerdas Cuando estábamos En un salón de clase Entonces Los más Avispados Decimos en nuestro país O los más Vamos a decir Más Que tenían más Salían adelante Y habían los que se quedaban atrás Entonces Hay una explicación Pero cómo se abre Educación a distancia Que yo digo Que ha democratizado El que es ser cada persona Porque cuando tú Estudias a distancia Con una plataforma Con un profesor Que tienes que cumplir Entonces rompemos Con ese molde Cómo Cómo se compara Cómo se activa Esa psicología social En este caso Bueno Para responder un poco Me voy a tomar El atrevimiento De lo que se llama En Argentina De hacer un pequeño Chivo O publicidad De encubierta Porque acá Vamos a tocar Un tema Fantástico Del cual Acabo de publicar Mi sexto libro Que se llama Estrés universitario En entornos Blended learning Es decir ¿Qué pasa Con la situación ¿Qué pasa Con la situación De aprendizaje Y de estrés Por ejemplo En estas plataformas Digitales Donde quizás En aquel 20 de marzo 2020 José No estábamos preparados O no sabíamos Que esto iba a venir Y empieza La comparación De cuánto aprendo Estando en el aula Versus ¿Realmente Aprenderemos Con las plataformas Los profesores Están capacitados Están preparados O los profesores También tuvimos Que aprender Primero A usar las plataformas Y luego A enseñarte José Que son dos cosas diferentes Son dos cosas Totalmente Totalmente Y ni que hablar Dentro del proceso De formación Lo que es la evaluación Claro También tuvimos Que aprender A evaluar A través de estas Plataformas Y que No haya plagio Y que no haya riesgo Y que no haya cuestiones Del encendido Y el apagado De cámaras Todo este tipo De situaciones José Creo más estrés Mucho más estrés Totalmente Ansiedad Estrés Porque no era solamente Del estudiante Era del estudiante De la universidad De los colaboradores De los docentes De las autoridades Fue un desafío Enorme Ahora Está bien O está mal Esa situación De adaptación Que tuvimos que hacer Yo creo que en la universidad Salimos muy victoriosos Y victoriosas Respecto a La situación De estrés Con la adaptación ¿Por qué? En Latinoamérica No hay precedentes De lo que es El e-learning A nivel Colegio De primaria O jardín De infantes O maternidad No existe Quizás a nivel Universidad Hace más de 20 años Que existen Estas plataformas Y el e-learning Con lo cual Para nosotros Fue una sorpresa Pero fue menos Estresante El impacto A otros niveles Académicos En el caso De Acá de la universidad En la Florida Que se pudieron Adaptar Súper bien Evidentemente El gap O esa brecha De aprendizaje Fue mucho menor A nivel Adaptación Y sobre todo Menos estresante Te quiero hacer un comentario Acabas de decir algo Las universidades Pero las que no se prepararon Porque lastimosamente Hay muchas universidades Que se vieron El 2020 ¿Verdad? Del año Esa es la pandemia A dar clases En línea Pero por Zoom Es lo mismo Entonces era peor Porque separar Una persona Con la clase Zoom Y 20 estudiantes Participo No participo Realmente Las universidades Que nosotros Tenemos una licencia online Desde el año 2004 O sea Hemos sido pioneros Y estábamos preparados Para bien O para mal Lo que vino Pero muchas universidades No se prepararon Para eso Mira Tengo que hacer La primera pausa Y ya volvemos Con Alejandro Lanuque Con este tema Tan interesante De la psicología social Ya volvemos Amigos Y ya volvemos Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de Dualdía TV Podcast con Alejandro Lanuque, profesor universitario con titulaciones de cuarto y quinto nivel en el área de psicología así como speaker internacional y coach educativo Alejandro, otra pregunta que preparamos aquí y siéntete libertad de irte para la izquierda, para la derecha, para atrás o para adelante bajo un aspecto educativo, ya sea universitario, diversificado o inicial ¿crees que la psicología sea el pilar fundamental para mejorar la calidad educativa y su forma de impartir? Absolutamente, la psicología tiene una gran rama que nosotros, José, manejamos muy bien que es la psicología educativa, donde trata de focalizar en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y evidentemente todo lo que tenga que ver con la ayuda al estudiante y la visión de la psicología dentro del aula y también fuera del aula vinculado a la universidad es muy importante Fíjate que en las universidades nuestras, aquí en Argentina y ustedes también ahí en Miami hay departamentos de psicología que están muy vinculados a la ayuda al estudiante pero también a la ayuda al docente sobre cómo vincularse con el estudiante es decir, la psicología por fuera de la educación es un problema yo creo que las dos, una encima de la otra Van de la mano Totalmente, van de la mano y es súper importante y creo que no es solamente el docente el que tiene que aplicar técnicas de psicopedagogía y de educación muy orientadas al estudiante sino que también viene como una gran pirámide extendida en las autoridades, en los directores de carrera, en el decanato en los jefes de departamentos para vincular todo lo que es el mundo académico y el mundo corporativo y el mundo social dentro y fuera del aula yo creo que hoy no existe más allá del e-learning no existe la educación sin la vinculación con la psicología así que tu pregunta tiene un carácter de realidad total Claro, esa pregunta es fácil porque me la respondiste rápido y obviamente pero fíjate en base a tus respuestas las emociones obviamente juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje ¿no? Obvio Sí, bueno, a ver nosotros cuando siempre en Argentina decimos la figura del coach docente porque somos tutores creo que en Miami existe esa figura también del tutor o del coach que está siempre cuidando mucho la situación áulica también fuera del aula nosotros acá trabajamos mucho el concepto de ansiedad y estrés y vamos a ver que uno de los grandes estresores que se presentan al menos en lo que es educación superior y dentro de educación superior el primero y el segundo semestre es decir, ese primer año donde los chicos y las chicas ingresan a la universidad hay un gran factor emocional que va de manera positiva o de manera negativa José, fíjate que nosotros vamos a hablar del eustrés y del distrés de un estrés positivo y que es interesante que suceda donde la emoción yo la puedo manejar, la puedo regular me interesa y ver el impulso también, ¿no? claro, me interesa vivir eso son estímulos, son motivaciones que impulsan a la acción sin embargo vamos a ver que hay estudiantes que tienen una situación o que atraviesan una situación de distrés donde perciben todo de manera negativa y la emoción les juega en contra vos sabés José que hay una terminología que nosotros llamamos indefensión en desesperanza aprendida son los estudiantes que quizás dentro de su infancia han tenido una situación quizás negativa o caótica o mala que les genera una auto percepción de fracaso y sienten que están convencidos de que no van a aprobar de que no van a recibirse, de que van a fracasar de que no pueden presentarse a los exámenes porque está escrito está escrito que no voy a poder triunfar y la emoción los enseguece bueno, eso en todas partes de la vida, ¿no? yo digo que son las personas negativas o pesimistas yo estoy del lado totalmente contrario tienen una actitud donde la emoción los enseguece y solamente ven la parte vacía del vaso y en la universidad hacen que haya deserción que el enrollment baje que suba el cambio de carrera sobre todo en el primer y segundo año hay una gran inseguridad una gran competencia con lo cual lo que vos me preguntas de la emoción es algo muy importante sobre todo la parte, por ejemplo, de evaluación cómo enfrento un examen cómo enfrento a hablar en público son situaciones que modifican el aprendizaje Alejandro, una pregunta que se me viene ahorita y siempre hay ese debate, ¿no? ahorita con la moda bueno, no es una moda obviamente es una necesidad de los coachs ok, coachs se tiende a confundir al trabajo de psicólogo obviamente, ¿no? pero el psicólogo tiene más herramientas dame esa diferenciación tú que eres experto en los dos temas bueno, la psicología se basa más en una ciencia en un estudio en profundidad de la situación mental de la persona el coach lo que hace es trabajar el aquí y ahora en este caso de ese estudiante para destrabar una situación actual y poder tener una mejor solución sin entrar quizás en una rama psicoanalítica profunda analiza distintas situaciones que pueden ser coach de educación coach de carrera coach de vida empresarial y dentro de empresarial hay ejecutivo de mandos medios en área de liderazgo con lo cual hay como subespecialidades y trata más el problema en el aquí ahora cómo vincularme con el otro vos al principio del programa preguntabas sobre la psicología social bueno, la psicología social toma los social skills es decir, las habilidades sociales que tiene la persona para vincularse es un problema actitudinal de, por ejemplo, de oratoria de presentación, de inseguridad qué pasa con el otro entonces el coach toma estas situaciones hace un relevamiento y un diagnóstico o de ese ejecutivo o de ese estudiante y le da planes de acción en el corto y a mediano plazo y hay un feedback permanente que también son sesiones semanales de una hora y media bueno, el psicólogo trabaja 45 minutos acá se extiende una hora y media a dos y es muy personalizado también hay lo que son los focus groups y haces coaching grupal haces men's center y hay distintas metodologías quiero decirle a la gente que la situación de coaching en cuanto más crece lo ejecutivo en la pirámide organizacional se trabaja exclusivamente de manera individual cuanto más abajo puedes trabajar en la primera grupal mira, con este no quisiera decir la palabra moda pero con este auge del coaching de acompañarle a los procesos como estás diciendo lo ideal es un coach que sea psicólogo sea lo ideal que tiene las dos herramientas porque también hay muchos coach que hacen tres cursos ya son coach y se venden entonces también eso puedes caer en ese tema sí, tenés las dos vertientes sin embargo mi opinión es que sea una o la otra para mí lo más importante es la experiencia que el coach tenga en el área en el que te va a asesorar por ejemplo yo solamente hago coaching de carrera coaching ejecutivo hay 10 tipos de coaching no sé sobre los otros tipos no podría asesorarte una familia de pareja claro sentimental todo eso tiene que ser son especialidades José entonces no podemos estar en todo cada uno tiene un área ahora como vos decís cuanto más elementos tenga esa ensalada mayor mi formación mi experiencia mis vínculos el networking y demás creo que puedo ayudarte más claro así es tú sabes que ese es tener digo yo lo mejor de los dos mundos lo que pasa es que hay mucho coach y te digo porque el auge de este mundo que no se prepara o quiere abarcar mucho ¿verdad? y hay un tema muy criollo o muy popular que el que mucho abarca poco aprieta así dice sí es común ver que bueno cada uno hace como puede y lo que siente ver coach que son tienen dos áreas coaching de alto directorio y coaching de amor y vos decís pero ¿cómo? es lo más contrario una cosa de la otra o sos una cosa o sos la otra entonces bueno bueno habría que regularlo creo que habría que regularlo una pregunta que se me viene a lo mejor no muy al tema pero siempre me ha llamado la atención si es un psicólogo o una persona que tiene un título estudiado y conoce profundamente cómo manejar las situaciones ¿no? y va a lo que se llama el secreto porque es un paciente ¿no? un coach maneja esos mismos principios sí 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 totalmente siempre digo como que uno tiene un secreto profesional total absoluto sí eso no se modifica el contador lo mismo el abogado sí 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 eso no se modifica no para nada yo por ejemplo en este momento tengo ocho personas que trabajan conmigo en las sesiones y evidentemente es una situación de secreto profesional total como el médico no no eso no se modifica no y siempre digo que hay un proceso para la generación de confianza porque viene un adjetivo y te tiene que contar su fibra íntima más grande porque si no no lo puedes ayudar tal vez el nombre de la empresa sabes su cargo sabes todo pero bueno en eso no no hay riesgo para nada no para nada bueno Alejandro hagamos un segundo corte y venimos con la tercera y última parte de Dual Día TV con nuestro gran amigo desde Argentina Alejandro Lanuque amigos ya volvemos Hola soy Camila Loeste y soy graduada del programa de administración de empresas con énfasis en marketing digital en Florida Global University lo que más me gustó de estudiar en Florida Global University es que puedes estudiar desde cualquier lugar del mundo con una plataforma súper amigable y es 100% en español y vas a obtener un título universitario norteamericano los invito a ser parte de FGU no se van a arrepentir bueno amigos venimos con la tercera y última parte lamentablemente el tiempo Alejandro corre ¿no? y venimos a la última parte espero que te volvamos a invitar y como de nuevo te digo Dual Día está a la orden tuya para cuando lo desees Alejandro Lanuque desde Argentina tengo una preguntita aquí que me hace el equipo de producción esto la pandemia obviamente ya parece que estamos saliendo yo no creo que todavía hemos salido lo que hemos aprendido a manejar las inyecciones ha llevado a sobrevivir un poquito esto que nos trancó la vida pues durante un año y medio ¿no? hay diversos estudios que los cuales afirman que la pandemia ha dejado un considerable porcentaje de estrés depresión y ansiedad en los estudiantes y docentes obviamente lo superamos no lo hemos superado estamos en la cresta de la ola bajó cuéntame ¿cuál es el estatus de eso según tu opinión? hubo muchas universidades que desde agosto del año pasado es decir 20-21 ya volvieron a la presencialidad otras que se mantuvieron ciento por ciento virtual y después tenés el enfoque mixto yo creo que hay como lo que acá llamamos el efecto secundario de la pandemia que son los estudiantes y los colaboradores y también la gente que trabaja en las organizaciones en empresas se resisten a volver porque nos hemos acostumbrado a dar clases a trabajar desde nuestra casa lo que el primer semestre del 2020 fue un caos emocional para todos con ansiedad angustia depresión enojos divorcios situación de caos nos fuimos amalgamando claro como todo proceso de la vida cariño a las plataformas hicimos nuestra oficina en nuestra casa y nos acostumbramos y nos gustó ahora lo que vos preguntás cómo volver rápidamente o lentamente qué esquema de cambio las universidades optaron tomaron y yo creo que bueno eso es muy diverso los que tuvimos que volver estrepitosamente obviamente eso generó una ansiedad enorme los que pudimos hacer un cambio más paulatino generó una situación de estrés controlado yo creo que la pandemia nos trajo una gran oportunidad de aprender a trabajar y adaptarnos a la transformación digital creo que no hubiéramos podido lograr todo lo que logramos en un año y medio no lo hubiéramos logrado ni siquiera en cinco años porque fue tan revolucionario lo que pasó también aprender desde lo desde lo espiritual desde lo cognitivo desde todos los aspectos cómo te relacionás con tu familia con tus hijos con tus vecinos con vos mismo creo que el desafío fue enorme a nivel universitario fue maravilloso porque los estudiantes se adaptaron en un 90% a la situación de e-learning quizás en otros en colegios secundarios colegios más difícil fue mucho más difícil porque no estaban preparados yo le pongo un dedo hacia arriba a la situación de adaptación por lo menos latinoamericana de lo que tiene que ver la educación sé en tu caso en tu universidad que también se pudieron adaptar súper bien y que les fue formidable y digo pobre aquel instituto o universidad que no lo ha podido hacer o porque no a ver nadie se lo veía venir no sé nadie sin embargo el tiempo de reacción de muchas universidades fue muy buena y otras se quedaron involucionaron creo que la globalización como vos dijiste al comienzo del programa fue una gran oportunidad la digitalización el big data ha generado una oferta permanente en el mercado y eso hizo la pandemia hizo José que seamos más competitivos a nivel universidad competitivo en el sentido de que nos fuimos perfeccionando porque la demanda era enorme y una una persona que no sé que estudia en China podía rápidamente ser alumno de la Florida claro y de Barça también con lo cual tuvimos que profesionalizar la gestión mira y sobre todo la tecnología nos ayudó mucho porque facilita la comunicación las mismas el internet cada vez está mucho más democratizado y sobre todo ayudó que las personas se conectan fíjate este programa empezó y solamente los invitaban en local aquí en Miami bueno uno invita a una gente y lo traía aquí después de la pandemia nos fuimos totalmente digital y que nos permite tener gente de Argentina de Brasil de México o cualquier parte del mundo así mismo pasó con la educación mira aquí hay una pregunta que me hace que me puso el equipo de producción danos un pequeño secreto o unas recomendaciones de cómo usar con este lo que hablamos al principio obviamente la competitividad y la interacción era diferente de una aula de clase ahora en el mundo digital danos un pequeño unos tips de cómo ayudar a los muchachos en ese caso más a los muchachos que a los profesores porque los profesores supuestamente estaríamos más formados y más veteranos para todo este tipo de situaciones sí bueno depende mi respuesta precisa a lo que vos decís que es muy interesante depende de la edad que tengan hablemos de maestría hablemos de maestría que estamos todavía joven estás madurando la gente de maestría no es centenial es decir es más millenial con lo cual bien son nativos digitales sin embargo no nacieron con la transformación digital no nacieron con con las redes sociales no nacieron con TikTok entonces vamos a ver que gente quizás un poquito más joven que nosotros es un desafío enorme ¿qué pasa a nivel maestría? a nivel maestría creo yo que la gente que se inscribe que en realidad su eje principal es el networking hubo un un desfasaje y hubo una como inscripciones menores ¿por qué? porque la gente a nivel maestría doctorado se vincula mucho en lo personal y a nivel a nivel networking digital han armado muchísimo la inscripción en cursos de posgrado a ver yo no digo que no aprendas por supuesto que aprendes pero el networking que se genera a nivel posgrado de forma presencial creo que es irrecuperable creo que es muy importante si establecer y volver al aula o al campus o a las empresas por eso ha bajado mucho la tasa de inscripción en estudios superiores no así en grado en grado a ver yo le enseño al estudiante los conceptos pero el estudiante nos enseña a nosotros ya viene preparado totalmente porque no le es ajeno ellos nacieron con esto un chico de 5 años maneja la tablet mejor de lo que lo manejamos nosotros porque él nació con una tablet en el quirófano prácticamente nosotros no nosotros pero ni después ni de qué con lo cual yo creo que respeto la voluntad de las personas de volver al aula de volver a esa conexión a hacer contactos a vincularse socialmente sin embargo mantengo el sistema de la educación a distancia que es maravillosa nos permite crecer nos permite vincularnos estudiar en otros idiomas en otros países del mundo lo veo como muy muy positivo mira pero última pregunta que se me viene a la mente con lo que dijiste hace como dos o tres minutos los muchachos vienen ya con las herramientas digitales en la mano pero cómo hacemos para lo que nosotros vivimos compartir con los muchachos jugar socialmente hacer unos tragos con los amigos era válido te acuerdas cuando estábamos en la universidad salir en grupo cómo lo sustituimos ahora o qué es lo que suplanta ese tipo de aprendizaje porque formó parte de nuestros estudios no solamente era estudiar era el amigo vamos a un juego de béisbol o de fútbol etcétera etcétera cómo lo superamos ahora bueno yo creo que lo superamos haciéndolo creo que bueno la pandemia ya no está rígida como hace un año ajá pero tú dijiste disculpa un chino que estudia en la Florida él se inscribió en la Florida porque él estudia con nosotros pero cómo comparte muchachos de 18 años cómo comparte con nosotros será jugando los juegos en internet haciendo salones de chat o cómo cómo que qué piensas tú por ejemplo acá decimos Zoompleaños el Zoompleaños es la fiesta de cumpleaños por Zoom mirá qué palabra que digo el Zoompleaños bueno sí la tecnología te permite enamorarte te permite lo que quieras es decir no me parece mal vincularnos desde ese aspecto desde ese lugar si la persona está en otro país yo pensé que vos te referías a las personas estamos en el mismo lugar claro hoy ya podemos vincularnos con los protocolos con los que vos quieras pero hay un vínculo hoy la tecnología como digo yo no ha acercado extrañar menos vos te vas de viaje en la época de nuestros abuelos era por carta hoy haces FaceTime el viaje las 24 horas extrañás menos es decir la tecnología ha permitido un montón de situaciones que antes nos eran restrictivas entonces yo creo que la tecnología es amiga del hombre sin embargo también hay que cuidarla y limitarla porque también puede invadir cierta cuestión del work balance por ejemplo la vida personal con la laboral con lo cual es nuestra amiga es nuestra aliada pero también hay que medirla claro así es bueno y adaptarnos no nos queda otra ¿no? es el mundo que nos tocó vivir y no sabemos lo que nos depara el futuro pero hacia allá vamos todos completos mira Alejandro de verdad te felicito gracias por estar con nosotros tema súper interesante no creo que lo podamos abarcar todo un solo programa ok planificaremos para hacer otro Alejandro muchísimas gracias a vos a toda la gente de la Florida a tu equipo de producción y siempre bienvenidos a la República Argentina acá los esperamos con los brazos abiertos a todos y todas las que están escuchando este programa gracias bueno amigo hemos llegado al final del programa de hoy sin más agradecerle su sintonía a través del día te vean podcast gracias al equipo de producción a Jorge Marchena a Vanessa Lichet y recuerde seguirnos por estas redes sociales jose.guarisma.junior edu digital media fgu rayita al piso online y Alejandro rayita piso la nuque gracias Alejandro de nuevo y recuerda que esta es tu casa saludos hasta la próxima gracias adiós gracias a todos a todos a todos a todos a todos a todos la próxima Gracias por ver el video.